En este momento estamos en lo que era el comedor, yo ingresé aquí en 1960 y en esa época esto era el comedor, pero además también era como un salón de esgrima, había en la parte de atrás una especie de mesa donde había caretas, floretes, sables y podíamos usarlos, claro, kinder y primero de primaria estaban muy grandotes, yo veía que no se usaba, pero ahorita este lugar está cortado de mitad, no dispone del mismo tamaño, exacto, a pesar de que se ve majestuoso, se veía muy majestuoso, aquí también se hacían las cenas de gana, aquí hacíamos el intercambio con las chicas del colegio, normal México, exactamente, a a mí nunca me intercambiaron una, yo no intenté varios de los plataformas, los internos las acaparaban, ellas les encantaban, yo creo que ese era nuestro mayor, sí, qué barbaridad, pero bueno. Bueno, sí se acuerdan que en la parte de atrás era la cocina y había un mostrador con ventanas, que abrían las ventanas cuando estaba lista para comer los internos. Nos tocaba la comida para que la distribuyeran a los que le tocaba trabajar por días, porque se trabajaba por días, a nosotras las internas también nos tocó trabajar y atender las mesas, me acuerdo que normalmente los desayunos eran papas con huevo, al día siguiente huevos con papas, pero la negociación es todo, pasamos excelentes momentos. Gracias. A ver, Delfina. Delfina, ¿cómo iba la canción? Les contaba que cuando estábamos fuera de templo, nos pedían casi siempre una canción, que es de Armando Manzanero, que decía más o menos, Así es como pierde su alegría, una fuente ya vacía cuando el agua le faltó. Yo me acuerdo que a mi mamá le gustaba mucho. Y la voz bella, ¿no? En 1966, 67, todavía la Jura Lavandera era aquí, toda la escuela que había aquí, todos estábamos alrededor del patio y los grandes de la preparatoria llegaban por la entrada, por la escolta, daban una vuelta aquí, estaba la banda de guerra aquí, la escolta, toda la escuela, imagínense el tamaño que tenía la escuela, el número de alumnos, si todos cabíamos acá. Evidentemente era un mineral impresionante, los más pequeños que éramos nosotros, había verdaderamente un ruido impresionante y entonces todos los más pequeños, estábamos echando relato y todo lo que decíamos, y el señor técnico nos callaba, nos callaba y entonces se hacía un silencio impresionante cuando empezaba el himno nacional, que en general no tocaba la señorita Migrete en el piano, pero que el piano estaba en el salón de actos, que ahora ya no existe, pero era un salón maravilloso. Todos los salones tenían madera y eran muy, muy, muy bonitos. Y además todo esto era, directamente la luz del sol no estaba tapado por este domo que hay ahora. Y además que esté feo, pierdes toda la perspectiva de la magnificencia del asunto. Y cuando uno quería ir a la biblioteca, pues tenía que entrar por este lado. Y era muy, también muy pequeña, pero me acuerdo que era toda oscura y llena de estantes de madera, con libros que nunca nadie leía. Además, atención de escolta, paso redoblado.